Vamos a aprender a afinar el violín con un afinador electrónico o con una aplicación para teléfono celular. Comenzamos afinando la cuerda La. Cuando la línea del afinador se mueva hacia la izquierda, sabremos que la nota está baja y debemos subirla de afinación apretando la clavija hacia la derecha. Por el contrario, cuando la línea se mueva hacia la derecha, sabremos que la nota está alta y debemos bajarla. Cuando la línea queda en la mitad, la nota está afinada. De la misma manera, afinamos las notas Re, Sol y Mi. Para realizar cambios de posición, nuestra guía será el índice. En el cambio a la tercera posición, el índice se desliza desde su punto inicial hasta el lugar del dedo 3, desplazando toda la mano. El cambio es relajado y la mano se mueve en bloque junto con el brazo y todos los dedos. La muñeca no debe quebrarse. Una vez tengamos el dedo 1 en la nota Re de la cuerda La, haremos la escala de Re mayor. Observemos con atención la nueva disposición de los dedos. La cantidad de arco a usar dependerá de la duración de las notas. Para esto debemos conocer las figuras redonda, blanca, negra y corchea. Por ejemplo, las notas redondas se hacen con todo el arco. Las notas blancas con la mitad del arco, mitad inferior. Y las notas negras y corcheas se pueden hacer con aún menos arco en tres partes, centro, talón, punta. La muñeca no debe quebrarse. La muñeca no debe quebrarse.